Otro día nosotros mostramos en la televisión, tanto en el canal 57 como en el canal 63, un trabajo de brujería para cerrar la puerta de una iglesia. Los brujos hicieron un trabajo para cerrar la puerta de la iglesia. Nosotros ya encontramos trabajos de brujería allá en la pone, en la puerta de la pone. Pero puede ser el trabajo que sea. Cuando nosotros estamos viviendo en la presencia de Dios, nada puede afectarnos. Amén. Pero esta es la pregunta. ¿Usted vive en la presencia de Dios? ¿Usted tiene la presencia de Dios? ¿Usted ha considerado la presencia de Dios? ¿Usted ha considerado la presencia de Dios? Yo no estoy hablando de religión. Yo no estoy hablando de ser católico, espiritista, evangélico. Yo no estoy hablando de ser judío, muçulmane. Yo estoy hablando de una relación... ...com Jesús. ¿Usted tiene la presencia de Dios? ¿Usted tiene el esfuerzo? Gracias por ver el video.